en este vídeo te voy a explicar el funcionamiento de un circuito muy interesante que va a consistir en que mediante un solo pulsador controlar el encendido y el apagado de una lámpara o de activación de una carga en general con sólo cuatro resistencias dos transistores y un condensador no te lo puedes perder porque te va a sorprender ya sabes mi nombre es orreo cadenas y sin más esto empieza bien aquí tienes el circuito el transistor bipolar sería el bc 559 y el transistor morfet el irf z44 bien vamos a partir de la condición de que este condensador va a estar cargado el circuito lleva ahí un tiempo va a estar cargado vale por lo tanto ya no circula corriente por él porque si se sigue circulando corriente por él se seguiría cargando entonces una vez que el condensador ya está cargando no circula corriente por él bien por lo tanto este transistor vamos a suponer lo que está en corte ya que este también lo vamos a suponer en corte es imposible que circule corriente de emisora base porque este está al corte y por aquí no puede circular por lo tanto tampoco puede circular corriente aquí y tampoco puede circular por esta resistencia por lo tanto la carga no recibe tensión y esta lámpara por ejemplo una lámpara estaría apagada bien este pulsador que ocurre si lo accionamos que cerramos aquí el circuito por lo tanto fíjate esto esta tensión que son 12 voltios porque por aquí no hay corriente por aquí tampoco y la tensión esta y la tensión esta son iguales es decir que este condensador se cargaría así vamos a poner la flecha que indica esa polaridad con 12 voltios bien entonces ahora al cerrar el pulsador fíjate que esos 12 voltios se aplican aquí a la puerta por lo tanto tenemos entre puerta y fuente esos 12 voltios por lo tanto el transistor mosfet pasa a conducción y su resistencia entre ordenador y fuente es mínima entonces que se va a producir lo que se va a producir es que si ahora va a venir por aquí una corriente por aquí una corriente que va a circular el drenador al surtidor y automáticamente también va a circular corriente por la carga aquí vamos a tener positivo negativo y esa corriente también se va a cerrar a través del transistor mosfet bien más también este transistor lo vamos a hacer que se sature para qué aquí tengamos esos 12 voltios de esta batería vale entonces entra aquí aquí vamos a tener esa tensión de 12 voltios vale que va a pasar con el condensador como la tensión entre drenador y fuente es muy pequeña este condensador se descarga el truco para ver que el condensador se descarga es simplemente quitarlo porque una vez que ya el condensador está descargado no circula corriente por él se comporta como un circuito abierto entonces qué tensión tengo aquí como aquí tengo 0 y aquí no hay corriente pues tendríamos 0 voltios perdón 0 voltios sería en el momento en que yo suelto este pulsador es decir cuando yo tengo este pulsador y accionado este condensador mantiene los 12 voltios porque los tenemos aquí debido a la fuente la fuente 12 voltios el condensador 12 voltios pero en el momento de soltar el pulsador en el momento de soltar el pulsador como aquí sigue recibiendo los 12 voltios se sigue en conducción ahora el transistor se descarga rápidamente entonces pasa a valer 0 voltios vale qué va a ocurrir que éste se sigue manteniendo a conducción porque la pila que éste está en conducción la pila aplica aquí los 12 voltios y mantenemos el transistor en conducción circula corriente por aquí por la base y recibe tensión la carga y fíjate que la carga como esto es prácticamente cero los 12 voltios los tenemos ahí aplicados bien la alhambra está encendida la alhambra estaría encendida vale que va a ocurrir ahora si de nuevo accionamos el pulsador bien cuando estés viendo un vídeo mío y te guste puedes ver muchísimos más que tengo en mi canal para ello puedes hacer clic directo aquí en este enlace a mi canal aquí tiene los vídeos perfectamente ordenados según los voy subiendo a youtube y también los tienes agrupados en los diferentes cursos que dispongo de electrónica analógica digital aprender a programar desde cero si quieres no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando debe suscribirte a mi canal y así me vas a apoyar haces clic aquí en suscribirme y importante activar las notificaciones y activar aquí todas para que cada vez que suba un vídeo youtube te avise de tal evento y así no te pierdas ninguno también si quieres apoyar económicamente a mi canal y tener acceso a vídeos exclusivos para los suscriptores debes hacer aquí clic en unirme y hacer clic otra vez aquí en unirme y seguir las instrucciones que youtube te va indicando tendrías que pagar 2,99 euros al mes y tendrías acceso a todo el contenido del canal entonces si accionamos al pulsador y cerramos esto fíjate que se va a producir lo siguiente este condensador se va a cargar porque porque estamos conectando este punto aquí y en este punto fíjate que teníamos los 12 voltios aquí teníamos los 12 voltios de esta batería vale entonces se carga isofacto el condensador y ahora al soltar el pulsador al soltar el pulsador que va a ocurrir con la carga con la lámpara fíjate que aquí tengo 12 voltios y aquí también tengo 12 voltios va a haber corriente por la base no no hay corriente por la base este transistor pasa al corte porque fíjate este punto y este y este punto están los 2 a 12 voltios por aquí debido a la batería y por aquí debido a este condensador que se cargó no hay diferencia de potencial por lo tanto no puede circular corriente así porque no hay diferencia de potencial luego el transistor bipolar pasa al corte y entonces a pasar al corte que ocurre con esta resistencia que la tensión que hay entre puerta y fuente aquí recuerda que siempre te digo que tienes que imaginarte una pequeña capacidad que estaba cargada con esos 12 voltios pero ahora como coloco aquí esta resistencia esa capacidad se descarga y entonces el transistor Mosset pasa al corte si y que va a ocurrir que ya no puede circular corriente por la carga porque esto ya no tengo posibilidad de que circule corriente ni por ahí ni por aquí luego la lámpara se apaga debido a que éste pasó al corte debido a que éste pasó al corte y así tenemos la condición inicial de partida con la lámpara apagada los dos transistores al corte del condensador cargado con 12 voltios así de sencillo se analiza lógicamente sabiendo ya parte de los conocimientos que debes de tener adquiridos si no entiendes esto bien te aconsejo que empieces el curso desde cero viendo todos los vídeos y recordando aquellos conceptos que tenías olvidados o que nos tienes muy presentes cómo se comporta el condensador de corriente continua etcétera etcétera así que te animo a que inicie es el curso o acudas a mi canal que por ahí te dejo el enlace debajo en comentarios y te dejo los enlaces a los diferentes bloques del curso de electrónica analógica sí pues nada nos vemos o me veis mejor dicho la próxima semana chao la próxima semana chao Gracias.